Río aquí, vacírate el voto y caja, ey Sí, 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 sí Dice Dirisco tiempo analizando mi modoposi de poeta De todos mis entornos, lo mejor es mi libreta Cuando agarro el maide, un entrompo compa y real Y humilde hermano, como yo no hay Nací en el gueto, tengo un presoneto, no es un reto fracido Tengo besos, hoy te stoppio, estoy preso Todo un delecto y me encanta, es lo que creo Aprendo y leo mi razón, la creo, crejateo No es un meneo de rimas, la liga, soporta este liriqueo Canto lo que me nace, mucho arte en gran parte Boom, caigo como un kamikaze Y la voz del gueto con una lirica te intruye Apoya la escultura y tu mano representa en su Escribo en el papel y luego sigue leer Repaso con el micrófono que tengo el H Mi padrino me dijo que el mío era un calé Que de allí salió Leance, era de mí para usted Música, compadre, y otro perro que ladre Que yo con besos del instrumento dejo grave Música, oculto al poeta que es el segundón Es la descripción pa' chavos del callejón Si que soy mi mítico en el rayo soy un lírico Y de la realidad sencillamente soy un crítico Crítico sensato en la esquica del verídico Rápido en la pista y un talento actípico Cuando yo diga hee, ustedes dicen ho Hee, ho, hee, ho Cuando yo diga hee, ustedes dicen ho Men, hee, ho, hee, ho Soy el elegido por mi propio sentido La música ahora es la forma como vivo Como el poeta del pueblo en idea certero Su texto de cartón es un mensaje sincero Dominic de Lirica, el maestro va a explotar Sube el puño arriba si apoya el kick-off Dominic de Lirica, el maestro va a explotar Sube el puño arriba si apoya el kick-off Físicamente, este me sé Honesto, no pierdo la frase Y tu cuentes, uno, dos, tres Le han sido un guerrero, pionero y mensajero Que tenía con calidad, dirigida al mundo entero Seguiré creando temas de corazón para ustedes Sin discriminación para hombres y mujeres La cultura de mi escuela, alcánzame si rueda Le han sido de presencia, por ciento Venezuela Le han sido de presencia, por ciento Venezuela Soy de la vieja escuela, tomo un poco de aire Tengo las rimas que me salen de la calle Esto no es para que lo bailen, para que muevan su conciencia Esto no es competencia, esto es cultura para la audiencia